La pelea contra la inflación. Tras los anuncios del control de precios, Macri firmó un decreto que prevé multas de hasta 200 millones de pesos. Hay que ver a quién se la pone la multa. Es un decreto de necesidad urgencia que se publicará esta semana. Castiga las conductas desleales de supermercados y otras grandes empresas. Yo quisiera ver una multa. Vamos a verla. Como las de acá, del ERCEP. Bien, seguimos. Segundo título narcotráfico, la banda del intendente de Itatí. ¿Se acuerdan? Va a juicio por traficar 6 toneladas de marihuana por semana. Además del funcionario serán juzgados policías, prefectos y gendarmes que brindaban protección donde está la virgen de Itatí. Seguimos. Las fotos de la tragedia. Familiares de tripulantes del Ara San Juan accederán a imágenes del submarino. Bueno, será mañana martes de manera simultánea a través de una videoconferencia con 17 sedes judiciales de todo el país, como lo pidió la jueza que está en la causa. Seguimos. Como a chocolate. ¿Se acuerdan de chocolate y perrito? Sí, sí. Despellejaron a una perra en Río Cuarto. La policía busca a los agresores. Rosita está internada en estado muy grave y pelea por su vida en la asociación protectora de animales de esa localidad. Pero esta mañana hablamos con gente de esa asociación. Dice que ya se paró, que ya está mejor. Bueno, esperemos que no sea el triste final de chocolate. El caso de chocolate sentó un precedente porque condenaron al agresor. Capaz que con este si encuentran al agresor de la perra puede ser que... Un año. Un año de prisión. Un año de prisión. Seguimos. Poco. Viene Lilita Carrió. Llega este lunes a Córdoba para apoyar a Mario Negri. La visita de la diputada tiene lugar a menos de tres semanas de las elecciones. También irá a Santa Fe para expresar su respaldo a José Corral, que es candidato a gobernador y actual intendente de la capital santafesina. Otro título. Tragedia en Villa Marea. Una nena de seis años murió luego de que se le cayera sobre ella un televisor. Al parecer, la pequeña lo que quiso es tomar un elemento que estaba arriba del aparato, se le cayó encima y la mató. Otro título. Y el último. Víctima del protocolo. Murió tras recorrer 271 kilómetros y cinco hospitales por una cama. En el hospital Abela Yersa de Marcos Juárez le negaron la atención. La mujer de 29 años de Inrivil pasó ocho horas en una ambulancia. La provincia asegura que no le faltó asistencia. Es una polémica porque la directora del hospital de Inrivil dijo, yo no sabía que podía existir un código rojo para tratar de encontrar. Después le avisaron que encontrar, ¿qué? Encontrar alguna habitación, alguna pieza en un nosocomio privado. Pero de esos nosocomios privados, uno le dijeron que no y el otro también estaba sin posibilidad de camas. Qué bárbaro. Ocho horas. Ocho horas. Se murió por un paro cardiorrespiratorio. Sí, tenía un problema de diabetes. Dicen que supuestamente no tenía que ver con lo que estuvo esperando, pero uno hace una relación directa de decir, bueno, estuvo ocho horas en una ambulancia y seguramente se podría haber salvado. Ayúdenme. Ley Brisa, ley con otro nombre, Justina. Justina. Son nombres de personas que mueren y después le ponemos el nombre de la ley para evitar que mueran otras con otro nombre, ¿sí? Sí, está bien. Bueno, no sé cómo se llama esta mujer, pero algo hay que hacer para que haya un protocolo que permita. En Marcos Juárez, ¿sabe lo que pasó? Cuando estaban por llegar al hospital le dijeron, no, me parece que hay un accidente que hubo acá en la autopista, por las dudas vengan heridos. ¿Cómo? Ah, por las dudas. No hay muchas. Se negaron la cama por las dudas. Bueno, ¿ustedes han escuchado alguno de los candidatos a presidente que esté hablando o que tenga o haya mostrado algún proyecto de salud para la República Argentina de modificar todo este sistema que ya está... Absolutamente obsoleto. Tenemos una estructura hospitalaria y un criterio de hace 40, 50 años atrás. ¿Hay algún candidato presidencial que haya hablado de salud? Primero que no es mucho. Lanzado está. Sí, Cristina es candidato. Lanzado está medio lanzado a la baña, medio lanzado pleno Masa y lanzado pleno pero Urtube. Bueno, y Cristina va a ser candidato también y Macri va a ser candidato también. ¿Alguno ha hablado de salud? Ni hablemos de educación. ¿Para alguien ha hablado de salud? Este tema tiene un elemento muy importante por lo que usted dice que es el sistema de obras sociales que pertenecen a los sindicatos. ¿Cuál fue el último acto de este gobierno de Macri respecto a esta cuestión? Para evitar un paro... Le dio los manguitos que necesitan a los muchachos de las obras sociales. Mucha plata. Uno quiere creer que no es para los muchachos sino para los afiliados a los muchachos. Por si hace falta para algún tipo de coberturas médicas. 13 mil millones, ¿no eran? Claro. 13 mil millones de pesos. El sistema de obra social hoy está en manos de los sindicatos y es muy difícil sacar esa caja a los sindicatos. Y además el hospital público todavía no tiene para muchas personas un reflejo de si yo voy a un hospital público que siento que me van a atender igual que en un nosocomio privado. Y la gente tiene una mentalidad de decir, no, en un nosocomio privado van a atender mejor. Y muchas veces no es así. Muchas veces no es así, obviamente. Pero en el inconsciente colectivo de la gente se piensa... Está bien, el gobierno le da los 13 mil millones de pesos o de dólares, no sé qué era. No, de pesos, de pesos. 13 mil millones de pesos. A los sindicatos. Bárbaro, bueno. Para la sobra social. Para la sobra social. Supuestamente. Bueno, alguien fue a auditar que ese dinero haya sido... Pues yo te lo doy. Imaginado. Ahora gastalo en lo que vos me decís que lo vas a gastar. ¿Alguien fue a auditar? Y deben de auditar eso. Nadie va a auditar. Bueno, está la Auditoría General de la Nación. Sí, la Auditoría General de la Nación generalmente... Que los asustan. ...de todas las pelotas a la tribuna. Bueno. Creo que ahí está... Y además hay otra cuestión. Aunque lo digan, muchas personas que tienen obra social y se atienden en un nosocomio que es público... Ese nosocomio público en algunas ocasiones, pero no en la mayoría, le pasa la factura a las obras sociales. Pero en la mayoría de las veces no ocurre. No lo pasa. Y cuando la pasa, la obra social trata de hacerse las onzas. Sí, los pedalea con los pagos. Claro. Porque nadie le va a reclamar. Bueno, por eso entonces hace falta un sistema de salud integrador, nuevo, moderno... Que está bien, no le quite el poder a las obras sociales de los sindicatos. Pero que al menos, al menos, las audite, las controle, las incorpore y las contenga. Pero a usted le falta otro elemento más para analizar. Sí. Yo le dije uno, pero el más importante sabe cuál es. ¿Cuál es? Y que tiene que ver con nosotros mismos. La automedicación y los laboratorios. Sí, bueno, obviamente, obviamente, obviamente. También le puedo agregar el PAMI. El PAMI. Sí, bueno, eso ya es para un sector... Es para un sector... Es sector muy grande. No, 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 pero digo, hablando, ¿no es cierto? Es decir, vos tenés que convencer que se sumen y dejen su negocio los laboratorios, por un lado, y, si cabe la expresión negocio, las obras sociales sindicales en algunos casos. Eso lo va a hacer cuando tengamos alguna vez un presidente que tenga autoridad moral. Es decir, que no diga una cosa y al rato le destape, no, no, pero si vos tenés una empresa de... está asociado con un laboratorio, y no, si vos tenés dos hospitales, no, si vos tenés farmacia, ¿cómo ha ocurrido? Entonces, cuando vos perdés autoridad moral, no podés llevar adelante ningún plan, porque tus pares, tus compañeros de negocio, te boicotean el proyecto, como ha pasado. Está hablando de Quintana, ¿no? Estoy hablando de... Sí. De todos. Parece que vuelve Quintana. Está volviendo. Nunca se fue, me parece. Nunca se fue. Señores, 9 con 55 minutos en la República Argentina.